Quiereme y verás Encontrarás el verdadero amor Y concebirás lo que en tu vida tierna siempre Pues jamás, porque al delirio estoy seguro Llegarás por mi pebre y pasión Viva la obsesión del dulce instante en que tendré Tu corazón de poder lograr Tus emociones hoy dormidas Despertar Te despertarán Con indomable, con furiosa Sé de amar Y mis momentos locos no te bastarán E insistirás por más Viva la obsesión del dulce instante en que tendré Despertar Del dulce instante en que tendré Tu corazón De poder lograr Tus emociones hoy dormidas Despertar Despertar Que despertarán Con indomable, con furiosa Sé de amar Y mis momentos locos no te bastarán E insistirás por más Quieres mírán 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 Gracias.